Muchas gracias por escucharnos queridos mexicanos por España, un saludo hasta la cabina Toño. ¿Qué tal amigos? Soy Fernanda Valencia con una pequeña dosis de morfina cinematográfica que espero ayude a calmar un poco los nervios en estos momentos de incertidumbre. Para estas épocas de Semana Santa, se ha convertido en un clásico ya la película valientemente producida por el Beatle, George Harrison, en 1979, Life of Brian. La vida de Brian es una comedia brillante escrita por el famoso grupo de comedia británico Monty Python, el cual saltó a la fama a finales de los años 60 con su serie de televisión Flying Circus para la BBC. La película arranca con la escena del nacimiento de Jesucristo y la llegada de los tres reyes magos. Solo que al llegar, los sabios astrólogos se confunden de pesebre y se dirigen al del recién nacido Brian Cohen. La madre de Brian, interpretada por el humorista Terry Jones, fallecido el pasado enero, se sobresalta con la súbita llegada de los tres reyes y les echa fuera. Pero cuando escucha que han traído oro e incienso, entonces con gusto les invita a adorar a su pequeño, pero con bastante desconfianza ante la ofrenda de Mirra. Finalmente, los astrólogos se dan cuenta de su error y rápidamente recuperan sus ofrendas para dirigirse justo al otro lado de la callejuela, al pesebre correcto de donde emana una luz angelical. La vida de Brian estuvo prohibida por un tiempo en varios países como Irlanda y Noruega, y en Estados Unidos hubo grandes protestas fuera de los cines acusando a los Monty Python de blasfemia. Michael Palin, otro estupendo miembro del grupo, defendió la película diciendo que justamente no habían elegido a Jesucristo como su protagonista porque no encontraban nada de lo que burlarse en lo que éste hizo o predicó. En cambio, encontraron a su héroe en Brian de Nazaret, un apóstol apartado de la historia de la Biblia por siempre llegar tarde y perderse los milagros, y quien no tiene nada que ver con Jesús, excepto que ambos han crecido en la Judea, ocupada por el Imperio Romano. El desventurado Brian es confundido por un grupo de fanáticos con el tan esperado Mesías, y desde ahí los Monty Python nos llevan a un viaje hilarante donde nos muestran tiranos con impedimentos del habla, grupos políticos con nombres absurdos, entre otros momentos aún más inolvidables. Una de mis escenas favoritas es el momento del famoso sermón en la montaña, donde nunca vemos a Jesús, sino que más bien nos vamos hasta el fondo de la multitud, donde vemos a un pequeño grupo de personas intentando escuchar pero que les resulta imposible por la lejanía, y entonces entre ellos comienzan a interpretar, o más bien a malinterpretar el accidentado mensaje. Tristemente, y como resaltó Terry Jones, es una película que hoy en día sería imposible de hacer. El trabajo que realizaron los Monty Python y sus seis miembros, especialmente en los 70s y a principios de los 80, sigue siendo una de las mejores contribuciones al mundo de la comedia, si no es que la mejor por su genial humor absurdo lleno de crítica social y política. Pueden encontrar La vida de Brian en Filming y en Netflix. Soy Fernanda Valencia, les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como arroba fda valencia. Sigan manteniéndose fuertes, amigos. Nos escuchamos en la próxima cápsula para invitarlos a encontrar consuelo en las buenas historias. Gracias. 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 Gracias.